Era un sueño poder representar a España en unas Olimpiadas, poder ganar medalla, ya la tenemos asegurada, pero ahora queremos más. Está siendo una semana muy intensa con el individual, jugar doble partido con el doble, hemos intentado hacer todo lo que estaba en nuestra mano para estar bien cada día. Ha habido momentos duros, difíciles, de un poco de dudas, pero como siempre he dicho, estamos representando a España en unas Olimpiadas, que es una de las cosas más grandes que hay y eso es lo que me ha dado fuerza para seguir mejorando, incrementando el nivel y ahora estamos en una final que es hora de darlo todo, seguir creciendo y vamos a por todas.